En avanzado estado de descomposición fue hallado el cuerpo de una persona de sexo masculino en el río Cesar, del municipio de San Diego. El cadáver fue llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar para identificar a la víctima y determinar las causas de la muerte.